En el municipio de Jerico, en el Teatro Santa María, se llevó a cabo el día 13 de abril la ceremonia de los 20 años de una de las asociaciones con mayor injerencia del deporte en la región. Grandes líderes del suroeste y Antioquia que han hecho parte de este gran proyecto estuvieron presentes en la gala. Para nosotros la verdad que es una alegría inmensa hoy, en estos 20 años de nuestra asociación, compartir primero que todo con nuestros deportistas y con nuestra comunidad, pero muy especialmente con los alcaldes, exalcaldes, con el compañero que vino de Indeportes, Antioquia, delegado por nuestro gerente, el doctor Luis Hernando Begué y nuestro gobernador André Julián Rendón. ASDESA es la asociación que lidera la participación y concertación en el medio deportivo subregional. Se constituye en un baluarte fundamental para los municipios fortaleciendo el desarrollo integral de la población deportiva, incluso ha incursionado en la parte cultural y social. Pero hoy la sorpresa más grande es hacerle un reconocimiento a estas personas que fueron las que iniciaron con nuestra asociación desde el año 1997. Legalmente se constituyó en el año 2004 y ya 20 años después, aquí hoy se reconoce el trabajo que se ha hecho. Pero el reconocimiento más grande que creo que recibimos el día de hoy es el reconocimiento que nos hace el Congreso y la Cámara de Representantes. Reconocen el tema arduo de lo que nosotros realizamos a través de asociarnos con los municipios, de prestarles esos servicios que ellos necesitan y que de una u otra manera debemos de trabajar articulados, que es lo que nosotros queremos. Nuestro compromiso es seguir marcando la pauta en lo que nosotros realizamos y ser cada día mejores. No quedarnos donde estamos, sino que cada día tenemos que buscar la excelencia de lo que nosotros pretendemos. Es prestar con amor ese servicio a cada uno de nuestros municipios que realizan cualquier tipo de evento, tanto en el tema deportivo como en el tema cultural. Sin duda, una asociación que agremia de manera participativa a muchas entidades del deporte, pero que además propicia los escenarios ideales en cada municipio de la región para mejorar la cualificación y capacidad de los deportistas, entrenadores, dirigentes y jueces.